La localidad de Santo Tomás Masaltepec está situada en el municipio de Santo Tomás Masaltepec. Hay 2.612 habitantes. Dentro de todos los pueblos del municipio, ocupa el número 1 en cuanto a número de habitantes. Santo Tomás Masaltepec está a 1.657 metros de altitud. Masatepec se compone de Mazativenado, Tepetl Cerro y Deseen, significa en el Cerro de los Venados. La historia de los primeros habitantes de Santo Tomás Masaltepec de acuerdo a las exploraciones realizadas en 1981 y 1990 indica que los restos arqueológicos más antiguos encontrados tienen 2.400 años. Estos restos antiguos se encontraron en tres lugares, uno al sur de lo que hoy es el pueblo, en las lomas y que se estima que era un rancho chico donde posiblemente vivieron 3 o 4 familias. Otro ranchito parece que existió cerca del panteón. Y en la parte oriente del pueblo, el lugar donde se encuentran los mogotillos se estima que había otro pueblo que probablemente tenía entre 50 y 55 habitantes. Los mogotes eran usados como la base para construir los templos, los edificios de gobierno o las casas de familias o personas muy importantes. El 25 de julio se celebra la fiesta de Santiago Apóstol, hay feria popular, música y baile. Se tiene como tradición en este pueblo celebrar a la Semana Santa en el mes de abril. El Jueves Santo es el día en el que comparten las familias. La comida consiste en champurrado y pan picado. El viernes de cuaresma se saca la imagen de la Virgen de Dolores al Rosario a las calles principales. Mientras que para el domingo de Pascua en la comida se reparte el mole. Mientras que para el domingo de Pascua en la comida se saca la imagen de Dolores al Rosario a las calles principales.